¡Suscríbete! ¿Por qué me dices que lo pensé? Que la frustración no me va a dejar romper Que estaré contigo siempre ¿Para qué te engañas si pretendes? Que soy una vida lo intenso siempre seguir Con esta vida sin mí, dime ¿para qué? Me dices que ya no te vas, pero nunca más te dejarás Después de lo que me hiciste sufrir